Ocho accidentes de tránsito se registraron del 26 al 1 de marzo de 2018 en el Cantón Loja. No hubo fallecidos ni heridos, solo daños a los vehículos y a la propiedad pública y privada. 12 vehículos estuvieron involucrados. Dos vehículos fueron retenidos y puestos a órdenes de la autoridad competente también porque sus conductores se encontraban con ingesta alcohólica. Cuatro vehículos retenidos por no cumplir con las condiciones técnico-mecánicas, en especial lo que son luces, lo que son sus faros quebrados. El conjunto óptico no estaba en sus condiciones para poder circular y por ende se procedió inmediatamente a ponernos, en este caso, a órdenes del juez. También tenemos que indicar que existen nueve vehículos retenidos por no poseer la respectiva revisión vehicular. Esto entre accidentes y vehículos retenidos. Durante los operativos se detuvo a cuatro personas, dos por accidentes de tránsito y dos por conducir en estado de embriaguez. Asimismo, se notificó a varios ciudadanos por las siguientes infracciones. 11 conductores fueron sancionados por desobedecer las órdenes legítimas de la autoridad competente. Cinco conductores de motocicletas cuyos acompañantes no utilizaban el casco homologado que determina el reglamento de tránsito. 25 conductores también que fueron sancionados por desobedecer lo que son el no utilizar el cinturón de seguridad y también no exigir a sus acompañantes que hagan uso de este dispositivo. 55 propietarios de vehículos que dejaron sus vehículos en lugares no permitidos obstruyendo garajes más de cinco minutos en algunas de estacionamiento y en lugares de intervención de regeneración urbana. 11 conductores que fueron sancionados también porque en sus vehículos llevaban polarizados los vidrios o con películas antisolares. 27 conductores que no portaban su licencia de conducir. Además, se notificó a 70 conductores por no usar el cinturón de seguridad, 15 peatones por no transitar por las aceras y 32 conductores por contrato caducado. 8 conductores por no usar el cinturón de seguridad y versión de seguridad, 15 actos de seguridad, 15 actos de seguridad, 15 actos de seguridad, 15 actos de seguridad y seguridad. Gracias.